El doctor Ortega 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 ¿Qué edad tiene? Ahí lo tenemos en pantalla ¿Qué edad tiene? Este hombre está por encima de los 75 años Pero es un hombre de una gran influencia sobre Raúl Castro Desde los inicios de la guerra Porque su familia cooperó con él desde los inicios En su establecimiento en la sierra En el segundo frente oriental En el frente de Fran País Este hombre lo ayuda allí Desde ese momento establece con Raúl una amistad muy estrecha Amistad que conservan de toda la vida Amistad que llevan a las relaciones personales y familiares Y se convierte en el hombre de mayor influencia sobre Raúl Castro ¿El mayor? La mayor influencia sobre Raúl Castro En este momento Y cuando Raúl era un ministro de la Fuerza Armada El verdadero hombre fuerte de la Fuerza Armada Eso lo saben todos los oficiales de la Fuerza Armada Es Julio Castro ¿Por qué dice usted eso? Dígame un ejemplo que demuestre ese poder Porque, bueno, incluso públicamente Ante el resto de los jefes Raúl llegó a decir que el único jefe o oficial Que podía incumplir una orden de él Era Julio Ocas A ese extremo Es decir, era un hombre de absoluta confianza En el cual depositó la economía de la Fuerza Armada Depositó además toda la economía relacionada Con todas las empresas que comercializaban en divisas Eso era responsabilidad de Julio Ocas Y además era un hombre que tomaba decisiones En nombre del ministro, en nombre de Raúl Sin consultárselas previamente En la medida en que Raúl se fue deteriorando mentalmente Este hombre fue asumiendo cada vez más El poder real de decisión en la Fuerza Armada Era de Julio Ocas Ok, entonces usted me dice que es borracho Y que es fumador y que es diabético Y que tiene problemas con la adicción Entonces, ¿qué tipo de decisiones importantes Usted considera que está tomando una persona Con esas características? Y ahí está nuevamente Todas Es tremendamente inteligente Es un hombre que está en la sombra Que prácticamente Esa fotografía es una fotografía Bastante de las escasas fotografías Que puede tener Julio Ocasas Pública Nunca ha sido un hombre público Pero ha sido un hombre que ha estado detrás del trono Siempre ¿Entiendes? Y ya te digo Un hombre extremadamente autoritario Prepotente Capaz de hacer cualquier cosa por ascender Y odiado por el resto de los jefes oficiales De la Fuerza Armada Dígame esa anécdota que usted compartió con mi producción Que usted estuvo presente cuando en Etiopía Usted tiene con él un encuentro Mi relación más estrecha con él fue en la guerra de Etiopía Allí en una ocasión Íbamos por determinado lugar Y empieza a aparecer cadáveres de soldados somalíes Entre ellos hay uno Un soldado somalí Que está moviéndose en dirección A un pequeño charco de agua Con el objetivo por supuesto En aquel desierto de tomar agua Este hombre mandó a parar los vehículos Es decir, Julio Ocasas Y me da la orden de que vaya y lo mate Es decir, le dé un disparo en la cabeza Orden a la cual me niego por mi condición de médico Y que se la da a otro ahí Y sencillamente van y le dan un disparo y lo matan Ese es el tipo de ser humano Que caracteriza a este hombre Ministro hoy de las Fuerzas Armadas en Cuba Usted se niega a rematar a este soldado somalíes Claro, le digo directamente Yo soy el médico Yo no soy el asesino Yo no voy a darle ningún tiro a nadie Si usted me dice que lo recoja y lo monte en el carro Yo lo recojo y me lo llevo para el hospital Pero darle un tiro que se lo dé el de combustible O el otro jefe de ti Efectivamente se viró para un teniente coronel Mesa Que estaba allí Y dijo, mata tú que este saco al don Se apendejó, fue lo que dijo Y le dieron el tiro sencillamente Ese es el tipo de persona Que se acaba él con no permitir que el señor fuera a tomar agua Es un hombre implacable Póngamelo en contexto No entiendo por qué le molestaba que el soldado no estuviera muerto No, él quería dar la lección Como de que al enemigo Como que él no creía en nadie Es sencillamente ese hombre Y la vida humana de esas personas no le interesa Dígame su relación familiar ¿Con quién está casado? Él está casado con la hija de Carlos Rafael Rodríguez Es decir, el que fue miembro del buro político Que era miembro del Partido Socialista Popular en su época Un hombre economista Fue el ideólogo de la economía en Cuba durante todos los años iniciales de la revolución Hasta su fallecimiento Y este matrimonio indudablemente Con un miembro del buro político Además de la amistad que lo llevaba a Raúl Castro Es decir, las relaciones que tenía con Raúl Lo hizo ascender a la posición que ocupa hoy en día Entonces significa que las fuerzas armadas cubanas Están en manos de este señor con estas características Están en manos de un dictador en potencia Es uno de los hombres principales del gobierno invisible actual que hay en Cuba Y tiene... Detrás del ministro, o sea, detrás de Raúl Castro Desde hace mucho tiempo tomando decisiones en su nombre Hoy como presidente del país Pienso que está también tomando decisiones en su nombre Y utilizándolo como pantalla La parte económica Porque sabemos que las fuerzas armadas cubanas Tienen bajo su haber una serie de empresas que producen dólares Posiblemente es la empresa capitalista más eficiente que hay en Cuba ¿Es correcto? Exactamente Dentro de toda aquella ineficiencia y corrupción Las fuerzas armadas y la empresa gaviota Funcionan más o menos ¿Es correcto? Exactamente Él recibe la tarea del ministro, es decir, de Raúl De apadrinar y de enseñar a Luis Alberto Luis Alberto el que hoy dirige el grupo empresarial de las fuerzas armadas Luis Alberto radicaba en su oficina Luis Alberto se pasaba el día allí viendo la televisión de aquí de Miami Y... Saludos Alberto En la... En la... En la mayor de las boberías Pero este hombre lo fue formando en la dirección de la economía Y hoy en día la economía de las fuerzas armadas en divisas Las tiene, la cabeza que se ve es la de Luis Alberto Atrás está también Julio Casas Y Luis Alberto es el próximo del que me va a hablar Vamos a hacer una reseña para que usted conozca ese gobierno invisible del que habla el coronel Ortega Gracias médico por estar con nosotros Siempre un placer Usted lo vivió Yo lo viví Usted sabe muy bien de quien está hablando Y lleva prácticamente pocos años en el exilio Gracias por venir a contar su testimonio Gracias por ver el video Gracias por ver el video